Estamos viendo los movimientos de acá de Noemi, mejor conocida como Robotina. Vamos a ver si es el oso feliz, la salpora, la mariposa, la muñeca bailadora, el oso feliz y otros pasos más. Vamos, vamos la del oso feliz, la del oso feliz, ahí está, ahí está, ahí está el oso feliz, la muñeca, la muñeca, el paso de la salpora, la del oso feliz, la del abanico, el de la araña, la araña colgada. Ah, no, no, tenemos que tener bailarín para hacer la araña colgada. Ahí estamos viendo algunos pasos de Noemi, mejor conocida como Robotina. Hoy sí se encendió el cañal. ¿Qué le hace la araña colgada? Háganle la araña colgada, Noemi. La araña colgada. Uy, se juega un solo a la pera de la araña. Uy, se juega un solo a la pera de la araña. ¿Cuál se llamaba ese? Ya me olvido el nombre. ¿Cómo se llamaba? Usted. ¿Cuál se llamaba? ¿Cuál se llamaba? ¿Cuál se llamaba? ¿Cuál se llamaba?